hola chicas sean bienvenidas a un nuevo vídeo mi nombre es sandra para las personas que no me conocen y estoy muy contenta de que estén de nuevo por aquí bueno antes que nada antes de ponernos hacer la limpieza siempre trato de escoger una buena lista de reproducción para ponerme a hacer pues las labores del hogar y la verdad es que cuando no estoy muy motivada eso es lo primero que hago bueno como pueden ver lo primero que hice fue echar una lavada y en esta ocasión fue el cobertor de mi niño porque ya estaban muy sucios bueno de hecho voy a lavar todas las sábanas las mías las de ellos nada más que el día de hoy empecé por echar las sábanas de ellos y les voy a mostrar el antes de cómo tengo arriba la parte de arriba de mi casa si está hecha un desorden pero rápidamente lo vamos a resolver no vamos a comenzar primero con mi recámara lo primero que voy a hacer es despejar así como la cama y voy a cambiar sábanas porque bueno como se pueden dar cuenta la otra era amarilla voy a poner una gris y cita porque ya están sucias y también quiero cambiar las fundas pero ya que las lave en esta ocasión nada más voy a cambiar la pura sábana y también chicas aquí en el tocador y en la parte de aquí de mi tocador no sé cómo le llamen ustedes a este mueble tenía mucha ropa que limpia que no había acomodado ya está doblado y todo entonces es lo primerito que me voy a poner a hacer a despejar todas las superficies por decirlo así para mí es más fácil y ahorita no voy a atender la cama hasta que haya barrido por completo pues el cuarto lo único que puse fue el edredón y voy a seguir barriendo y hasta el último pero creo que no se los mostré chicas y hasta el último voy a poner pues lo que viene siendo las almohadas no como pueden ver tengo las ventanas de par en par y este me gusta tenerlas así porque entra el sol y se orea el cuarto entra al aire y me gusta mucho no sé que cambie de aire en la habitación no sé si me doy a entender y pues como siempre también hay que sacudir voy a darle una limpiada aquí tampoco es de que ésta tenga mucho polvo acumulado o algo así porque pues las lluvias me ayudan a que no haya tanto polvo y como pueden ver en esta ocasión me está ayudando mi pequeño él es el que me anda ayudando mi niño el más pequeño y bueno vamos a seguir con el vídeo porque la verdad es que si hay muchas cosas por hacer bueno ya quedó la recámara limpia me voy a pasar a este otro lado de la casa como en la zona del pasillo esa caja que se ve ahí grandota son los útiles escolares de mis niños entonces pronto la voy a abrir para acomodarla esa cobija también hacía falta la tengo ahí porque la quería lavar la roja y bueno básicamente voy a barrar aquí y empezar a doblar todo porque hoy no sé parece que nosotros tenemos un imán de dejar las cosas por ahí todo lo dejamos ahí todo lo aventamos ahí entonces pues hay que quitar todo y volver a poner todo en su lugar y eso que estoy desarmando es un burrito de planchar que se hace silla entonces cuando yo me levanto desocupado algo que planchar lo pongo y a veces ya no lo quito y es un show pero bueno vamos a continuar hay que seguir barriendo acomodando todas las cosas en su lugar ejemplo aquí en mi vanity tengo pues un reguero un tiradero pero no es demasiado es solamente se ve como muy tirado pero la verdad que metiendo todo al cajón y donde va cada cosa tiene un lugar rápidamente despejo aquí y pues lo más importante para mí es desempolvar totalmente o sea esa zona se empolva mucho porque están ahí las ventanas bueno chicas les quería mostrar este producto que es para plancharse las cejas si quieren que les haga una reseña o algo déjenme un like un comentario yo con mucho gusto se los hago en esta parte voy a continuar limpiando estoy utilizando un poco de fabuloso diluido con agua y de igual forma en esta parte la verdad es que estas repisas no sé por qué se llenan tanto de polvo pero esas se acumulan bastante polvo y bueno chicas vamos a comenzar aquí en el cuarto de mis niños la verdad es que ya todo estaba bien sucio quite fundas de las almohadas y quite las sábanas y todo voy a sacudir muy bien y voy a empezar a poner este juego de sábanas porque voy a lavar el otro que es de Spiderman y voy a limpiar también la cabecera la cabecera la estoy limpiando igual con fabuloso y bueno en esta ocasión como les repito toco poner estas fundas de Spiderman pero pues no tengo dredón y nada nada más así se las voy a dejar porque el otro de dinosaurios pues lo tengo que lavar aquí mi niño me está ayudando a sacar como los cohetes que estaban en el piso los zapatos todo eso para yo tener como este más desocupado y poder barrer bien y bueno pues así quedó la cama también siempre le sacudo su mesita de noche esta parte de aquí donde está la tele también siempre se las despejo y se las vuelvo a limpiar porque también ellos dejan muchas cosas ahí son como imán para acumular cosas ahí también les va a acomodar la cortina porque un día antes la habían tumbado se asoman y luego la tumban entonces aquí se las volví a acomodar y ahora sí muchachas con todo voy a empezar a barrer no no saqué tantísima basura como otras veces la verdad no estaba tan tan sucio desordenado sí pero tan sucio no y bueno moví la cama también para sacar la basura de atrás de la cómoda detrás de la cama y la verdad que me gusta bastante hacer eso porque a veces siento que no se puede salir un alacrán o una araña o algo así y casi rápidamente me puse a lavar el baño nada más que está demasiado chiquito y no cabe la cosa meterme con todo y cámara y eso ya después de lavar el baño me puse a trapear toda la casa y bueno chicas ya casi casi terminamos con este vídeo de limpieza y ya terminamos con la limpieza así fue como quedó la recámara la dejé un ratito más abierta así que entrarán los rayos del sol que se oreara más que entrara aire limpio bueno ni tan limpio verdad porque la ciudad no es tan limpio y bueno chicas así fue como estuvo quedando todo el baño esté el pasillo el cuarto y bueno les quería comentar que también es muy importante chicas pasar tiempo en familia no preocuparse tanto por el quehacer acuerden siempre tomar tiempo de calidad con su familia chicas tratar de salir aunque sea un parque a lo que sea pero darnos un tiempo para nosotras mismas y tiempo de calidad para nuestro esposo para nuestros hijos y bueno pues el día de hoy les comparto un poquito del lugar donde fuimos a comer la verdad que nos la pasamos muy muy a gusto comimos muy rico y lo más importante es que pasamos un rato en familia súper súper lindo y bueno chicas hasta aquí les voy a dejar el vídeo muchísimas muchísimas gracias por ver y si dios quiere nos vemos en otra ocasión bye así es como amaneció al día siguiente la verdad tenía un desorden y bueno vamos a tratar de recoger la pues toda la casa rápido porque como ya están en la escuela los niños y hay más cosas que hacer entonces tengo que hacer las cosas más rápido ya no estamos de vacaciones que me tomaba mi tiempo tengo que hacerlo más rápido y y bueno vamos a comenzar primero tratando de despejar la cocina porque si está como muy llena de trastes como saben a mí me gusta empezar primero por la cocina porque porque siento que al limpiar la cocina pues se cae toda la basura y a la hora de barrer pues puedes barrer a gusto otra de las cosas que me gusta este es como despejar esta zona porque si pase lo que pase te agarran las prisas y tienes que hacer de comer es más fácil hacer de comer en una cocina limpia que tener toda la cocina llena de trastes bueno para mí es lo primordial limpiar lo que viene siendo la cocina ya teniendo la cocina limpia me voy a despejar también la mesa y la limpio también porque porque es una de las cosas de la casa que se necesitan bastante yo creo que lo primordial aquí es la ropa la comida y tener limpia la cocina también este voy a limpiar con este limpiador para madera no sé cómo se llama es de glade y lo utilizo para limpiar mi mesa de madera porque pues yo siento que si utilizo algo mojado mi mesa se va a terminar por arruinar entonces trato de cuidarla mucho en ese aspecto ahora voy a tratar de acomodar todos los trastes en su lugar y voy voy a ir este también despejando pues toda la zona de la de las encimeras de aquí de la cocina para rápido poder limpiar y como les digo empezar a tirar como esa basurita que queda y poder barrer entonces lo que tengo máximo son como aproximadamente como 60 minutos para limpiar la casa bueno de aquí me voy a pasar a limpiar y a desocupar el bote de basura chicas porque ya tenía yo ahorita van a ver estaba súper lleno el bote de basura y bueno ya que estoy vaciando la basura voy a ponerle bolsa nueva y también a limpiarlo muy bien por dentro y por fuera y bueno chicas de acuerdo son de las bolsas que había comprado en walmart las que les mostré al principio del vídeo son exactamente para este lugar para el bote y bueno ya de ahí me paso a limpiar todas las repisas que no van ahí y bueno para limpiar todo esto hay que lavar muy bien el trapo y pues me puse a lavarlo aquí en el lavadero y ya después ahora sí a limpiar yo con lo que limpio es con un poco de fabuloso que está diluido en el bote que tengo ahí le pongo la mitad de fabuloso en el rociador y la mitad de agua y así lo utilizo yo para limpiar la estufa utilizo este de mister mister músculo perdón y es un desengrasante chicas y bueno por ahora solamente le voy a una limpiada así leve y tengo vídeos cuando hago limpieza profunda de mi estufa ahora chicas con una tina voy a agarrar una tina y voy a recoger todo el tiradero que vaya para allá arriba estamos trabajando en eso chicas créanme que no sé yo tengo tres niños mi esposo y mis dos niños todo me dejan tirado casi siempre pero estamos trabajando ya en eso bueno aquí mi niño empezó a ayudar le dije ayúdame a sacudir los muebles de la sala que son como la mesita esta la mesita aquella y ya después me voy a poner a barrer pero bueno les comentaba chicas que en eso estoy trabajando con ellos en que dejen todo en su lugar que ya no estén dejando nada tirado porque tienen que empezar ahorita están pequeñitos todavía pero yo sé que poco a poco quiero que vayan agarrando ese rol de dejar las cosas en su lugar no sé por qué ellos tienen como esa manía de dejar todo donde quiera entonces esperemos y me salga y bueno chicas ya por último para terminar con este aseo lo que me falta es trapear ya lave el trapeador y bueno sería lo último hasta aquí les voy a dejar el vídeo muchísimas muchísimas gracias por ver chicas por suscribirse por regalarme un like también por dejar su bonito comentario ya sé que este tipo de vídeo les gusta mucho les estaré subiendo más también esperen el vídeo de otoño y bueno chicas así es como quedó la casa ya todo más limpio listo para continuar el día y pues el comienzo del regreso a clases más que nada y bueno chicas si dios quiere nosotras nos vemos en otro vídeo bye hola sean bienvenidas a un vídeo más el día de hoy voy a estar lavando las sillas de mi comedor y bueno yo estoy utilizando jabón con un poquito de cloro lo primero que voy a hacer es comenzar a tallar las con una esponja parecida a la que uso para lavar los trastes y después voy a utilizar un cepillo y este yo no le echo ni mucho jabón y mucho menos le echo mucho cloro solamente son unas gotas de cloro y de jabón estoy utilizando el jabón que uso este en polvo que es el salvo que tiene bicarbonato y eso es lo que hizo para mis sillas chicas la verdad es que es muy difícil lavar las sillas y que se desmanchen del todo y bueno pues así van quedando ya cuando se está secando un tip que les puedo dar es que las sequen muy bien con una toalla y ya después éste las dejen secar en el sol quería un jarrón un monton blanco o bellecito y pinte este que tenía de color bueno lo pinté de este color del mismo que pinta el color de las paredes y miren chicas ahorita está mojada porque la limpie pero si ven como se mancha la mesa esto sale con una pulida pero pues yo no la mando a pulir y con un vidrio es de mucho cuidado a lo mejor tú la vas a pulir una y mil veces pero esas veces se te va a seguir marchando más si tienes niños este por ejemplo aquí se ve que dejaron un vaso y se marca aquí un limón y es bastante el limón hace bastante daño a la piedra bastante entonces hemos limpiado una y mil veces pero no me gusta el aspecto de la de él no no me gusta chicas no me gusta este yo más bien creo que la próxima vez que compramos el comedor o bueno el comedor cuando ya llegue el comedor nuevo le vamos a mandar hacer luego luego el vidrio y por demigración son dos mantelitos a la hora de comer que con niños chicas o sea más también me descuido y un segundo y ya tiraron la leche en las sillas este eso sí ya estoy tan suceso nada más alcanza a lavar estas cuatro 1 2 3 y allá se ve la cuarta son cuatro entonces las sillas cuando mucho me duran 15 días limpias porque hasta una gotita o lo que le caiga a chicas este mancha muy feo las tanto las sillas son muy delicadas por la tela clarita igual una tela oscura también se puede lavar pero el problema con la tela oscura digo las ventajas es de que le puede estallar en 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 sí la la pues la manchita y luego luego se le va a quitar pero estas queda manchada de al manchas es que ya no se le quitan a la silla es muy este difícil estarlas cuidando y bueno así está chicas en el trabajo como bueno que hice que la verdad que era de vidrio y dije bueno no he encontrado uno me quedo con este la verdad es que sí me gustó como se ve ya no me voy a poner los manteles también los manteles los voy a lavar chicas porque están medio medio sucios esto es lo que voy a hacer les digo que a pesar de que tengo manteles los niños los niños no no cuidan nada o sea me despido poquito les digo que ya tumbaron la leche ya están comiendo fuera del mantel y la roca es muy difícil o sea tienes que estar invirtiéndole dinero a estarlo cuidando a no ser que le pongas un vidrio pero para nosotros no lo hicimos desde el principio y pues se manchó aparte siendo que un vidrio haría que no nos está la piedra en sí no les recomiendo para nada este el mármol ni en la cocina ni en ninguna porque no es muy difícil de cuidar voy a limpiar el ventilador chequen cómo está de sucio ya son cosas que digo si no hago me voy a no se va a volar la cabeza tengo que limpiarlo bien limpio aprovechando que están las escaleras como les digo nada más lave cuatro sillas porque están un lado se me están manchando se me están manchando porque si no les da el sol no se sacan rápido se empiezan a manchar bueno chicas vamos a comenzar con la primera limpiada le di tres limpiadas en total porque tenía bastante tierra le voy a poner este que es un es para acomodarle brillo a la madera y la verdad que sí quedó muy bonito porque si está bastante como manchado entonces siento que quedó más bonito con este producto y chicas aquí es un día después y me voy a poner a limpiar primeramente mi mesa y después la cocina a lo mejor estos días me han visto mucho como en fachas pero la verdad es que sudo bastante y con mis niños nos teniendo a la escuela estamos de vacaciones pues la verdad es que sólo me arreglo cuando voy a salir y mientras esté estoy en casa perdón trato de andar cómoda para poder hacer todas las labores del hogar y bueno ya saben que después me paso a limpiar las repisas de aquí como de la mesa y todo eso para después continuar lavando los trastes el día de hoy nomás le voy a dar una pasadita a la estufa porque la verdad es que en otro vídeo les había mostrado que la había limpiado profundidad ya se está manchando otra vez pero por el momento solamente le voy a dar una limpiada con el trapo y con el desengrasante que ya les había mostrado la otra vez y 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 tiradero en la cocina porque un día antes por la noche la dejé súper limpia, entonces uno en estos días he estado haciendo limpieza un poco más profunda, poco a poco con los días voy limpiando algo, ejemplo tenía muchas ganas de limpiar ya el ventilador, lo limpie, de lavar las sillas sigue lavar la cocina bueno, limpiar la profundidad también aquí en la cochera tenía un desorden que hasta me da vergüenza mostrarles, pero pues ni modo es la vida real y tengo que mostrarle la realidad yo no soy de las personas que tienen su casa totalmente pulcra, porque una no me dura, dos, tengo niños tres, también tengo mascotas y la verdad que todos en esta casa ensucian, y más cuando tienes niños, cuando ya están un poco más grandes, pues ni modo, y la verdad es que no me quejo porque pues son niños y la verdad es que yo quiero mucho a mis niños y soy feliz yo sé que algún día ellos van a crecer y ya no va a estar el mismo tiradero que tenía yo antes chicas, si se preguntan por qué me faltan sillas es porque lavé las otras dos que les había dicho, y ya casi terminan bueno, termino de lavar las seis sillas para dejarlas listas para regalar o vender el comedor, y bueno, ahorita estoy terminando ya de barrer y también voy a continuar con la trapeada, porque si ya tenía varios días sin trapear, y ya era urgente bueno, la verdad es que quería apurarme porque hoy iba a llegar el comedor nuevo y quería tener limpio aquí, también le di una limpieza a la cocina un poquito más profunda, limpié las puertas, nada más que eso se me olvidó grabar y bueno pues así estuvo quedando ya la limpieza de aquí, de la sala, y el piso también quedó ya limpio porque ya tenía días que no trapeaba quedó oliendo fresco, utilizando el pinol que les había recomendado en el otro video, por si no lo han visto pueden pasar a verlo, y bueno esta es la última vista que van a tener de mi comedor viejito y también limpia aquí muy bien la cocina, los trastes que se ven ahí, son trastes ya limpios y bueno, pues así va quedando y bueno chicas, encargamos comida, provechito después de la limpieza a comer chicas, ya trajeron el comedor todavía está emplayado y está chueco porque se tiene que acomodar y el plástico hace que como que quede levantadito igual ahorita que lo arme, se los muestro y acá está el comedor viejito, toda esta basura la tenía adentro ese comedor y ahí están las sillas del comedor anterior hola, hola, que tal chicas sean bienvenidas a un nuevo video el día de hoy me van a acompañar a hacer toda la limpieza de mi casa a profundidad y bueno, si quieres ver este video te invito a que sigas viendo bueno, como pueden ver voy a comenzar por mi cuarto y tendí la cama y voy a empezar a barrerlo y a sacudirlo también la verdad es que mi cuarto está muy descuidado no lo tengo nada decorado lo tengo muy simple muy básico y chicas acepto recomendaciones ustedes, ¿qué le harían al cuarto? ¿qué le pondrían? yo le quiero comprar como un nuevo dredón ahorita no tengo dredón porque está haciendo bastante calor y nomás me tapo con una sábana pero sí me gustaría comprar como un tipo colcha más delgado pero también que adorne y se vea bonito el cuarto también lo quiero pintar pero hasta la fecha no he sabido qué hacerle o cómo pintarlo o de qué color ustedes, ¿qué le harían al cuarto? la verdad que lo que menos tengo decorado yo creo que es la parte de arriba de mi casa y bueno, voy a sacudir muy bien todo y bueno, les comento que esta limpieza casi siempre la hago una vez a la semana porque entre semana no me da mucho tiempo de limpiar la parte de arriba pero sí trato de mantener un poco ordenado aquí no tengo al 100 los pisos y eso como les digo tengo bastante detalles que arreglar a la casa pero pues eso es poco a poco chicas tampoco no soy muy devota a comprar tanta decoración y bueno vamos a comenzar por la parte de aquí arriba que ya tenía un relajito la verdad es que no me preocupo mucho por la limpieza es que tú digas tener excelentemente bien todo pues no voy a comenzar barriendo un poco la zona y ya después voy a empezar a despejar pues todas las superficies como la parte de mi sillón a limpiar muy bien mi vanity porque se ve un poco desordenado pero la verdad es que no es tanto que se ve así es como tengo aquí se ve mucho tiradero pero en realidad no está tan tirado y pues vamos a darle y dejar bien despejado y limpio aquí bueno chicas lo que estoy utilizando aquí es un trapito con una mezcla de poet es la mitad poet y la mitad agua la verdad es que huele muy rico y no huele tan fuerte y me gusta mucho como deja los vidrios y los muebles no es de que los maltrate mucho obviamente no recomiendo limpiarlos de madera pero todo lo demás lo deja muy bien pero yo me voy a pasar de este lado de las repisas que realmente se acumula muchísimo polvo en esta temporada es muy común que todo se llene de tierra de polvo porque como no ha llovido todo está muy seco y hace mucho aire y pues todo vuela entonces todo eso hace que se empolve mucho mi casa que se ensucia y bueno chicas toda esta transformación que hice del área de mi vanity ya la tengo en el canal por si gustan ir a verla es una renovación de la zona de mi vanity y esta zona pues yo básicamente la utilizo para arreglarme para guardar el maquillaje y también de vez en cuando pues trabajar aquí esta es la recámara de mis niños la verdad que si me están ayudando a hacer el quehacer de hecho mi niño el más grande ya me ayuda bastante y bueno les voy a ayudar a atender lo que es la cama y este pues a darle una limpiadita a todos los muebles y todo eso en este cuarto si lo tengo un poquito decorado cada rato lo cambio de lugar la cama pero estoy tratando bueno mi esposo está pensando en comprarle una litera a los niños para que ya duerman en camas separadas porque como pueden ver es una sola cama y queremos comprar también otro colchón que bueno básicamente queremos que la cama de abajo sea matrimonial y la cama de arriba individual para que tenga uso para las visitas y eso entonces estaría bien comprar el colchón y como les digo la litera chicas el día de hoy ando súper cómoda me gusta andar así la verdad para hacer el quehacer ya que hace mucho calor el día de hoy mis hijos no fueron a la escuela así que me puse cualquier cosa para hacer la limpieza del hogar porque hay veces que si ando más cambiada pero porque tengo que salir a la calle y hacer mandados y esas cosas me voy a pasar de este lado donde ellos tienen su televisión y todo y les voy a sacudir bien porque como les digo ahorita se ha estado acumulando muchísimo el polvo bueno ya por último me voy a poner a barrer todo lo que me faltó que sería el cuarto de los niños más las escaleras también pues las tengo que barrer seguido porque si se acumula algo de basura la verdad bueno este cuarto ya quedó limpio también deje las cortinas abiertas para que se ventile un poco chicas me voy a poner a lavar el baño porque ya le hace falta no se los grabé pero sí lo lavé y bueno de ahí me pasé a este a barrer las escaleras ya voy a comenzar a trapear y la primera trapeada que yo doy la doy con cloro porque bueno siempre he trapeado así y siento que si no le pongo cloro no le pongo mucho pero si algo siento que no desinfecta que no limpia y 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 bueno esta segunda trapeada se la voy a dar con pinol y bueno el trapeador súper limpio porque pues me bajo a enjuagarlo y a lavarlo y le echo directamente un poco de pinol al trapeador y con eso es la segunda trapeada que doy y bueno chicas ya me bajé a la parte de abajo y pues si está tirado porque obviamente por la mañana no limpie nada me pasé limpiando la parte de arriba así que lo primero que voy a hacer va a hacer doblar toda esta ropa que tengo aquí para ya subirla si no alcanzo a grabarles todo el día de hoy chicas mañana les sigo grabando la parte de abajo para continuar con la limpieza general y profunda hay veces que no puedo terminar en un día toda la limpieza y es totalmente normal hay más cosas que hacer no es solamente limpiar como yo tuve que hacer de comer y otras cosas aquí me puse a acomodar los trastes para lavarlos y fue todo lo que hice el día de hoy bueno chicas aquí es el siguiente día la verdad es que hoy no tenía muchas ganas de hacer cosas pero tenía que hacerlos porque pues las cosas se tienen que hacer en el momento ya estaba muy sucio tenía muchos compromisos al día siguiente bueno no estaba tan sucio la verdad es que no me puse a hacer la jabonadura y empecé a lavar los trastes yo sufro de un problema que es muy conocido por las mujeres que se llama síndrome premenstrual entonces en estos días chicas yo no quiero hacer nada no tengo nada de energía tengo muy muy mal humor la verdad es que me pongo muy intensa de verdad debe ser verdad siento que me pongo muy muy locachona miren así es como quedó la cocina ya quedó limpia me voy a pasar a barrer con tranquilidad lo estoy haciendo con tranquilidad nada más que en el vídeo se ve súper rápido pero volviendo al tema si chicas este yo tengo ese problema de que me empiezo a inflamar este estoy súper no sé estoy como los sentimientos a flor de piel no sé a quién más le pasa pero lo que más me pesa a mí es que me cambia muchísimo el humor muchísimo es algo como ya muy pronunciado muy exagerado porque sí chicas o sea bien puedo atacarme de coraje de cualquier cosita o también este el cansancio es lo que más me pesa de que tengo tantas cosas que hacer y hagan de cuenta que yo me quedo con cero energías tengo que recurrir a un monster o una bebida energética porque la verdad me quedo sin energías yo no sé si ya sea la edad o no sé pero hace dos años que me empezó a pasar esto más o menos a veces me llega muy fuerte y otras veces que estoy normal que no me llega tan fuerte el síndrome premenstrual yo digo que todo está en alimentación y este mes me estuve alimentando muy muy mal chicas como pudieron ver ya por último por último voy a trapear la casa ya la barri toda y le voy a dar dos trapeadas la primera trapeada que yo le doy es con cloro y la segunda con pinol miren chicas ya quedó súper súper limpio yo creo que parte de mi bienestar mental es tener así la casa súper limpia me ayuda muchísimo me relaja me da paz no sé a ustedes también les gusta que todo esté limpio que huela todo rico hola chicas cómo están sean bienvenidas a un nuevo vídeo me da mucho gusto que estén por acá y bueno el día de hoy fuimos al tianguis y venían estos dos tortolitos platicando de sus aventuras y bueno llegando puse todo aquí en la mesa lo primero que les voy a mostrar fue que estuve comprando pollo un poco de plátano guayaba esta papaya ya tenía muchas ganas de comer fruta manzana aguacates fresas compré jitomate cebolla chile verde y este a mí me gusta comprar de estas bolsitas que son como picadas que ya traen la como para hacer al vapor verdura para hacer al vapor ya de ahí me voy a acomodar todo en el refri un día antes creo el domingo estuve limpiando todo el refri así que nada más quedaba acomodar las cosas en su lugar yo utilizo esta bandejita así como de no sé qué material sea ay perdónenme la vida pero bueno me encanta se ve muy bonita y ahí la uso de frutero y pongo mi fruta después acomodo lo que más utilizo como para el diario en la primera rejita en esta bandejita y la pongo en el primer nivel del refrigerador para no estarme agachando hasta el verdulero así yo es como la acomodo porque utilizo también mucho el chile verde el limón la cebolla como es lo que más utilizo no ya la demás verdura la voy acomodando en la parte de abajo del verdulero y pues es todo lo que lo que hice hasta ahorita después me puse a coser las verduras al vapor son las que ya compro como en pedacitos y esto fue lo que preparé de comer y bueno chicas ya de ahí me puse a ordenar la casa así es como está como quedó el día de hoy no está tan tan bueno quién sabe verdad porque he visto en youtube que hay muchas chicas que son bastante ordenadas organizadas yo no la verdad que a mí se me junta muy rápido el quehacer el tiradero y pues como les digo con niños a veces me cuesta un poquito más y bueno chicas ando en esos días del mes que no tengo ganas de hacer nada y bueno espero y se motiven conmigo viendo este vídeo ya saben que lo primerito que me gusta hacer a mí es limpiar la mesa voy a estar utilizando esto que es para limpiar la madera y no le voy a aplicar nada de agua a mi mesa no quiero que se me haga fea tan rápido ya saben que el agua o la humedad las hace fea hace fea la madera y la verdad es que no pienso utilizar nada de eso y la verdad es que es muy fácil limpiarla con este producto y queda muy bonita y con una servitualla de esas que son de papel y bueno chicas por ahí me dijeron en un comentario que cuidara mucho mi nuevo este mi nuevo comedor créanme que yo los cuido y me gusta cuidarlos el problema es que los niños no cuidan nada a ellos si se les cae la leche se les cayó si se les mojó se les mojó este los niños no no me duren a mí las cosas por los niños quien tenga niños de verdad me va a entender claro que yo le doy el cuidado que necesita igual al mármol créanme que yo le daba el cuidado que necesitaba pero si la madera creen que es difícil de cuidar el mármol la piedra de mármol era súper delicada o sea de la nada se manchaba de la nada perdió el brillo entonces esa sí era bastante difícil de cuidar hasta siento que más que la madera la verdad inclusive tenía muchísimas ganas de comprar algún comedor que fuera muy clarito pero la verdad es que sí le tengo miedo ya a la claridad por lo mismo de los niños que todo ensucian o sea todo ensucia también la sala igual y bueno ingresarios pudimos encontrar las dos cosas iguales la sala está igual tapizada que las sillas del comedor y bueno chicas ya de aquí me voy a lavar los trastes porque ya recogí la cocina y me voy directamente a despejar bueno recogí el comedor voy a despejar la cocina bueno de esta forma me aseguro de que la basura que tenga que caer al piso caiga para después nada más empezar a barrer siempre siempre comienzo con el comedor después la cocina porque a veces la cocina este tira mucho murusas o cosas así y bueno chicas aquí es otro día la verdad ayer ya no me sentí nada bien y voy a terminar donde me quedé y bueno voy a empezar a limpiar toda la superficie de la cocina voy a estar utilizando un rociador que tengo y ese rociador le pongo fabuloso estoy utilizando en esta ocasión el fabuloso de color verde también voy a dejar remojando la estufa con un desengrasante que se llama mister músculo y bueno aquí les estoy presumiendo una servilleta que me regaló una de mis clientas de por ahí del rancho la verdad es que me sirven de mucho y bueno voy a seguir con el vídeo voy a estar limpiando todos los utensilios de la cocina los electrodomésticos que se llenan bastante de grasa pero como les digo tener como a la mano este desengrasante pues si ayuda también leche aquí a la huevera porque se le pega en esas partes se le pega mucho la grasita si los limpias constantemente no se le pega tan feo entonces yo trato de estar limpiando constantemente como les digo voy a dejar remojando la estufa y voy a seguir limpiando lo demás del lado izquierdo de mis repisas chicas a mí me gusta mucho cuando no tengo motivación poner música música que me guste demasiado y que sea algo así como movida y de verdad me da muchísima energía hasta salgo bailando porque si no pongo música yo la verdad me aburro de por si son días en los que bueno cuando me va a bajar y esos son días en los que me deprimo mucho y no quiero hacer nada entonces todo esto me ayuda y además ver vídeos de limpieza me motiva mucho mucho más voy a continuar limpiando el horno que ya tenía como una semana que no lo limpiaba por dentro y por fuera ya saben por fuera como es tipo espejo lo limpio con una servitualla y con un poquito de fabuloso y bueno aquí trate de cambiar una que otra decoración por si ven ahí de diferente como las manzanitas que están ahí arriba del hornito y bueno chicas voy a empezar a limpiar mi estufa lo que yo utilizo es únicamente jabón y el desengrasante es todo lo que utilizo no utilizo otra cosa más fuerte porque la limpio muy seguido la verdad voy a también limpiar los quemadores que la verdad no están nada sucios bueno si están sucios pero no está tan pegada a la grasa a ninguno de los dos ni a las parrillas ni a los quemadores entonces hay que limpiarlas constantemente no diario pero si constantemente quitarles como esa grasa para que no se le empiece a pegar y acumular igual a la estufa puede verse que está sucia pero no de días no de que está pegada a la grasa obviamente la estufa se ensucia de una comida a otra eso si no lo podemos evitar chicas se ensucia bastante rápido porque se usa diario para cocinar aquí le di una medio recogida a la sala y me salía acá al a la cochera aquí chicas si tengo muchísima muchísimo tiradero en toda la casa siempre me hacen un tiradero mis hijos mi esposo todo mundo me hace tiradero aquí me habían quebrado una maceta por eso se ve que hay tanta tierra esa misma maceta la puse acá porque dije no ya me la van a quebrar la había dejado de ese lado porque de ese lado es el único lugar donde les cae el agua de la lluvia y les pega un poquito el sol porque toda la cochera está techada bueno ya que recogí la basura y barré muy bien la cochera viene a lavar el trapeador y me voy a poner a darle una buena trapeada aquí la cochera porque ya le hacía falta y pues la verdad que si quedó bien limpia bueno vamos a comenzar a barrer toda a la parte de abajo de la casa y no yo no tengo aspiradora todo lo hago con mi escoba y la verdad es que ya estaba muy empolvado lo mismo de la tierrita que habían tirado afuera de la maceta lo metían hacia adentro de la casa y pues obviamente se ensuciaba más se hacía más polvo y los ya hacía falta a mover un poquito los muebles porque ya se me estaba juntando mucho la tierra y bueno pues así así fue quedando chicas y bueno chicas ya casi para terminar me vine a lavar el trapeador lo que utilizo para lavarlo es cloro y también le pongo un poco de jabón salvo con bicarbonato y es un jabón en polvo eso es lo que utilizo para que quede más blanco el trapeador y estarlo lavando aquí lo lavé dos veces y le di dos trapeadas lo lavé este cuando primero otra piel a la sala y después al trapear la cocina porque a veces la cocina es lo que más más se ensucia voy a volver a utilizar este mismo producto y voy a utilizarlo para limpiar mi puerta que ya le hacía bastante falta estaba ya también bien empolvada y me gusta que es del mismo color del comedor siento que se ve bonita que combina oigan ahí me andaba cayendo perdí el equilibrio y ya me andaba cayendo pero bueno del piso no paso y bueno chicas por fin terminamos quedó todo bien limpio aquí la cochera aquí está mi perrita descansando así quedó la sala me encanta cómo se ve el color clarito que le pusimos la pintura este clarita que le pusimos también me gusta mucho cómo se ve el comedor pero lo que más más me gusta es ver la casa limpia los pisos limpios me gusta también mucho cómo se refleja el sol a estas horas los rayitos del sol se ven muy bonitos también la cocina quedó súper limpia este y bueno pues así fue quedando todo este lado está mi refri y bueno hasta aquí llegó el vídeo chicas muchísimas muchísimas gracias por ver y si dios quiere